La Casa Blanca informó esta semana que Donald Trump planea invitar al presidente ruso Vladimir Putin a Washington en el otoño boreal. La invitación dejó atónito al principal funcionario de inteligencia del país, quien dijo que todavía está rastreando detalles acerca de lo que se habló en el encuentro que los dos líderes tuvieron recientemente en Helsinki, como dijo. Respondió el director de inteligencia nacional Dan Coatz cuando Andrea Mitchell de NBC le dio la noticia, mientras lo entrevistaban en una conferencia de seguridad en Aspen, Colorado. Está bien, dijo Coatz, mientras tomaba una bocanada profunda de aire y reía torpemente. Esto va a ser algo especial. El anuncio se dio en medio de una campaña de contención por parte de la Casa Blanca, que lleva varios días tratando de explicar las declaraciones de Trump después de la reunión de Helsinki, mientras la incertidumbre sobre si había llegado a acuerdos con Putin sobre Siria y Ucrania, sin informar a su cuerpo militar y diplomático, se extiende por todo el gobierno. Un paso atrás luego de intensas críticas, Trump rechazó una propuesta de Putin para que Rusia interrogue a ciudadanos estadounidenses, incluyendo un ex embajador en Moscú, Michael Kfoul, a cambio de darle a Estados Unidos acceso a 12 oficiales de inteligencia militar a rusos acusados de intentar sabotear la elección presidencial de 2016. Más allá de decir que la reunión sería en el otoño boreal, la Casa Blanca no anunció una fecha. Eso significa que Trump podría reunirse nuevamente con Putin antes de las elecciones de mitad término, lo que le daría la oportunidad de corregir las críticas generalizadas acerca de cómo manejó la primera reunión. Pero era evidente que a Kovac, quien ha estado en desacuerdo con Trump sobre si Rusia se inmiscuyó o no en las elecciones, la posibilidad de otro encuentro a solas claramente lo afectaba. Dijo que buscaría una forma diferente de hacerlo y expresó su frustración de que Trump hubiera optado por reunirse con Putin en Helsinki con solo sus intérpretes en la sala. Si me hubiera preguntado cómo debería llevarse a cabo, dijo Kovac, le hubiera sugerido una forma diferente. Pero ese no es mi trabajo. Así que, es lo que es. A su vez, afirmó que esperaba que los detalles de la reunión se filtraran en las próximas semanas, pero dado que Trump no ha ofrecido un racconto completo de lo ocurrido, algunos funcionarios temen que los rusos ahora controlen la narrativa. Bloomberg News informó que Putin le dijo a los diplomáticos que propuso Trump realizar un referéndum para ayudar a resolver el conflicto en el este de Ucrania. Inundada con preguntas, la Casa Blanca no pudo o no quiso responder. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dijo, los presidentes Trump y Putin discutieron una amplia gama de cuestiones de seguridad nacional en Helsinki, la posición de los Estados Unidos en Ucrania sigue siendo la misma. En un tuit el jueves pasado por la mañana, Trump dijo que esperaba una segunda reunión con Putin para que podamos comenzar a implementar algunas de las muchas cosas discutidas, enumeró Ucrania, la seguridad de Israel, la proliferación nuclear, el comercio, Corea del Norte y la paz en Medio Oriente. En el Pentágono, la referencia de Trump a Ucrania alarmó a los funcionarios, que han tratado de tranquilizar a los asustados aliados europeos de que Estados Unidos los respaldará para evitar que Rusia lleve a cabo los mismos movimientos ofensivos que allí impuso, una propuesta polémica si había confusión sobre el futuro de Ucrania y Siria. También había signos de desacuerdo sobre la receptividad de Trump a una propuesta de Putin de entregar a los estadounidenses a Rusia como parte de un caso políticamente motivado contra Bill Broder, un financista nacido en Estados Unidos que ha sido muy crítico con el presidente ruso. Sí, eso no va a suceder, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo en una entrevista con Christian Broadcasting Network que se emitiría el viernes. La administración no va a obligar a ciudadanos estadounidenses a viajar a Rusia para ser interrogados por Vladimir Putin y su equipo. Trump elogió la propuesta del lunes como una oferta increíble. Dos días después, Sanders dijo que todavía la consideraba como una idea interesante y la estaba discutiendo con su equipo. Pero los altos funcionarios se rebelaron ante la idea de entregar estadounidenses a Rusia. Un asistente insistió en que la idea no había ganado impulso en el gobierno. Un desfile de destacados diplomáticos y otros exfuncionarios expresaron su indignación por el hecho de que Trump siquiera le diera consideración. Un comunicado el jueves por la tarde, Sanders dijo, es una propuesta sincera del presidente Putin, pero el presidente Trump no está de acuerdo con ella. Con algo de suerte, el presidente Putin hará que los 12 rusos identificados lleguen a los Estados Unidos para demostrar su culpa o inocencia. El acuerdo propuesto por Putin habría permitido que el asesor especial Robert Mueller interrogará a los 12 oficiales de inteligencia acusados la semana pasada de hackear el Comité Nacional Demócrata y la campaña de Hillary Clinton. A cambio de ello, Trump habría otorgado acceso a los estadounidenses que Rusia alega estuvieron involucrados en tratos ilegales con Broder, a quien Rusia incluyó en la lista negra y lo condenó por evasión de impuestos después de que hubiera hecho campaña contra la corrupción en el mundo comercial ruso. En esa lista están Kfoul, profesor de Stanford y académico de Rusia que sirvió en la Casa Blanca y como embajador en Rusia bajo el presidente Barack Obama, al igual que exfuncionarios del Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y diversas agencias de inteligencia. Los expertos legales dijeron que Trump no tenía autoridad para entregar a los estadounidenses para que sean interrogados. Estados Unidos no tiene un tratado de extradición con Rusia. En virtud de un tratado de asistencia judicial recíproca entre los dos países, el Departamento de Justicia puede rechazar cualquier solicitud relacionada con un caso que considere políticamente motivado, una clasificación que desde hace mucho tiempo le otorga al caso de Rusia contra Brother, más en MSN, Trump vs. Trump, las contradicciones de un presidente, fuente, expreso, Mark Landler Copyright 2018 New York Times News Service. ¡Gracias por ver el video!